La Biblia nos enseña que todas las autoridades civiles son puestas por Dios. La Biblia también dice que nosotros tenemos que someternos a esas autoridades, pero ¿hasta qué punto esto tiene que ser así? Y muchas veces este texto ha sido mal interpretado y mal utilizado también para manipular muchas veces a los cristianos. Y es de eso que vamos a hablar un poquito en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a mi canal CiberSaulo. Mi nombre es Hugo Vásquez y continuamos con esta serie de estudios sobre la epístola a los romanos. Quiero recordarles, como siempre, que estos estudios están en base a un librito que se llama Romanos Verso por Verso. Y este librito está disponible en la plataforma de Amazon, en la versión tanto impresa como también digital. Entonces los enlaces siempre están también en la descripción. Y antes de continuar también hablando de los libritos, quería mencionarles que desde el día de mañana, 5 de marzo, estará por 5 días de promoción de forma gratuita en mi libro que se llama La búsqueda de Haris. Esta es una novelita de ciencia ficción que de pronto les puede interesar. Entonces va a estar disponible gratuitamente en la plataforma de Amazon por 5 días. Bien, entonces, hablando sobre el tema del cristiano y la autoridad civil, es lo que vamos a hablar ahora de acuerdo a los textos que nos toca seguir en este estudio de Romanos. Y vamos a dar lectura primero a Romanos capítulo 13, los versículos primero del 1 hasta el 3. Dice el apóstol Pablo, Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido, los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Bien, cuando Pablo aborda aquí este tema del cristiano y la autoridad civil, no sé cómo reaccionarían los cristianos del primer siglo. Tal vez a muchos de estos no les pareció algo correcto, pensando en la autoridad del primer siglo, que era el imperio romano, cómo es que esto era algo puesto por Dios. Pero vamos a ver cómo Pablo aborda este tema. Primero dice, Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Bien, teniendo en cuenta la soberanía de Dios, obviamente tenemos que tener claro que nada en el mundo sucede sin que Dios lo apruebe. Entonces, ninguna autoridad, nadie tendría un poder o una autoridad si no es Dios quien se lo da. Entonces, así que nuestra responsabilidad como cristianos es reconocer aún en esto, reconocer la soberanía de Dios y aceptar la autoridad de nuestros gobernantes. Jesús mismo alguna vez le dijo a Poncio Pilato, Pero lo que sí tenemos que reconocer es que este texto muchas veces puede ser usado abusivamente por parte de las autoridades, muchas veces pretendiendo argumentar aquí que Dios permite y aprueba cualquier acción por parte del gobierno ante la cual todos los cristianos tienen que sujetarse. Sin embargo, como sabemos, a la Biblia la tenemos que interpretar con la misma Biblia en todo su contexto y entonces sí nos vamos a dar cuenta que siempre existen límites ante los cuales el cristiano debe decidir si obedecer o no a la ley civil y ese límite obviamente está en la voluntad de Dios. Por ejemplo, recordemos lo que Pedro y Juan dijeron ante el Sanedrín en Hechos 5.29 Dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Cuando a ellos las autoridades les prohibían predicar acerca de Jesús, ellos respondieron esto, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando el Estado o las autoridades mandan lo que Dios prohíbe o prohíben lo que Dios manda, el cristiano tiene la responsabilidad moral de decidir obedecer primero a Dios y resistirse a la autoridad civil. Esto es muy importante. Cuando el Estado nos manda hacer algo que Dios prohíbe o cuando el Estado nos prohíbe hacer algo que Dios manda, en ese momento como cristianos tenemos la responsabilidad moral de resistir al Estado y obedecer primero la voluntad de Dios. La Biblia está llena de muchos ejemplos de desobediencia civil por causa de la voluntad de Dios, como por ejemplo las parteras en Egipto, en el caso de Moisés, Daniel y sus amigos en los imperios, en los reinados de Davuconodosor y de Darío, por ejemplo. Entonces, también tenemos que comentar que el hecho de que las autoridades sean puestas por Dios no quiere decir de ninguna manera que Dios sea el responsable de sus acciones. Es decir, los gobernantes son libres de decidir si siguen el principio para el cual fueron puestos por Dios, que es servir a Dios y impartir justicia, o decidir obedecer a otro tipo de principios que no vienen de Dios. El Estado o las autoridades tienen libertad de elegir. El hecho de que sean puestas por Dios no quiere decir que Dios se responsabilice por las acciones y las decisiones que toman las autoridades. Por eso es por lo que en Apocalipsis 13, por ejemplo, en donde se habla de la bestia, que según muchos estudiosos esto representa, es una representación del imperio romano, esta bestia en Apocalipsis 13 recibe su autoridad del dragón, o sea, de Satanás. Es decir, Dios permitió que llegue a esa posición de autoridad, pero sus acciones no fueron guiadas por Dios, sino más bien por Satanás hablando de la bestia de Apocalipsis 13. Bien, hasta aquí hemos hablado acerca de las responsabilidades del cristiano frente a la autoridad civil. Pero Pablo también nos habla posteriormente de la responsabilidad de las autoridades civiles. En los versículos del 4 al 7 de Romanos 13 dice, Pues está al servicio de Dios para tu bien, pues si haces lo malo entonces debes tener miedo, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no sólo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle el respeto. Al que deban honor, denle honor. Entonces, aquí Pablo habla de la responsabilidad de las autoridades civiles, que dice que están al servicio de Dios para nuestro bien. Pues si haces lo malo entonces debes tener miedo, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Es por esto por lo que el Pablo reconoce que las autoridades están al servicio de Dios. Es decir, son un instrumento de Dios. Es un instrumento que Dios puede usar para mantener el orden social y de alguna forma ejercer un juicio en contra de la maldad. Recordemos que este versículo nos presenta un ideal de Dios para las autoridades. Pero Pablo sabía y nosotros sabemos que esto es solamente un ideal, que en la práctica en realidad esto no se cumple. Las autoridades humanas en realidad son falibles y muchas veces no hacen lo que es justicia. A Pablo, por ejemplo, lo apresaban injustamente, lo castigaban injustamente. A Jesús mismo lo crucificaron injustamente. Entonces, por esta misma razón debemos ir reconociendo que al mismo tiempo que Dios le da autoridad civil a muchos seres humanos, también les da ciertas responsabilidades y estas en su gran mayoría no se cumplen. Sobre la manera correcta que se menciona en este versículo de castigar la maldad, Pablo no profundiza mucho sobre cómo se debería ejercer este castigo. No es específico el texto. Sin embargo, si leemos el texto dentro de su contexto, en donde Pablo, en el capítulo 12, por ejemplo, estuvo hablando del amor y de la misericordia, eso nos debe dar también bases acerca de hasta qué punto debería llegar el castigo de la maldad por parte de las autoridades civiles. Otro asunto importante es que Pablo habla de una responsabilidad doble, castigar a la maldad, pero esto incluye también promover el bien. Y esto es algo que no se realiza mucho en nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto las autoridades fomentan y promueven las virtudes de los ciudadanos en comparación con los castigos y prohibiciones que la ley presenta? Es algo que debemos cuestionarnos también. Bien, luego continúa Pablo y dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Entonces, en vista de que las autoridades están para dar un servicio al individuo, a los ciudadanos, es necesario que los ciudadanos colaboren con los impuestos, los cuales sabemos que Jesús mismo aprobaba esto. En Lucas 20, 25 dice, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aunque en el contexto en el que Pablo lo dice en Romanos, sabemos que es no solamente por simple sujeción, sino que es por causa del servicio que el Estado presta al individuo. El debate en nuestro tiempo es un debate político, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado tiene que prestar servicios a la ciudadanía y hasta qué punto el Estado tiene que recibir impuestos de las personas? ¿Hasta qué punto tenemos que pagar impuestos? Esto es algo que no lo vamos a poder solucionar con la Biblia. La Biblia nos deja claro que el Estado tiene que dar servicios y el ciudadano tiene que pagar impuestos. Eso está claro. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son todos los servicios que se tienen que prestar? ¿Y hasta qué punto son los impuestos que se tienen que pagar? Eso ya es un debate, como digo, político entre nuestro tiempo, a veces entre partidarios de derecha, partidarios de izquierda, en donde por un lado se dice no, los servicios tienen que ser más bien privados, el Estado no tiene que dar tantos servicios y al mismo tiempo no debería cobrar tantos impuestos, mientras que por otro lado se dice no, el Estado tiene que prestar más servicios, educación, salud, qué sé yo, tantas cosas, y al mismo tiempo debe cobrar más impuestos. Entonces son debates que como digo no los vamos a solucionar solamente con la Biblia, pero lo que sí sabemos es que como digo la Biblia nos da esa responsabilidad doble, prestar servicios y pagar impuestos. Bien, hasta ahí vamos a dejarlo. No sé ustedes qué piensan sobre estos temas. Tengo algunos videos en el canal también abordando un poquito más el tema, incluso en cuanto a ideologías políticas derecha e izquierda y qué es lo que el cristianismo debería pensar al respecto. Les voy a dejar también una tarjetita de pronto si quieren mirar un video sobre este tema. Bueno, pero les dejo abierto para los comentarios. Díganme qué piensan ustedes sobre esto, que son temas controversiales a veces. Bien, eso es por este video. Seguiremos con esta serie de estudios sobre la epístola a los romanos. Recuerden que tenemos más series en el canal de otras epístolas, también otras series de videos. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho para estar pendientes. Denle me gusta, compartan los videos, ayúdenme a seguir adelante en este ministerio. Estoy haciendo transmisiones en vivo poco a poco más seguido. Me gusta interactuar más con ustedes. Entonces, suscríbanse para estar pendientes de todas estas novedades en el canal. Bien, síganme en redes sociales como CiberSauro, Twitter, Facebook, Instagram, la página web. No dejen de visitar la página web todoteos.com en donde hay mucho material también para la edificación de la vida cristiana. Eso, les voy a dejar unas dos sugerencias de videitos que les pueden gustar. Les voy a dejar el enlace para que se suscriban al canal y el enlace para que vayan directamente a la página web todoteos.com La primera vez que se suscriben recibirán gratuitamente un librito que se llama Descubriendo el corazón de Dios. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.